Estas características que no es la primera vez que ocurre, Baradero tiene índices que realmente preocupan, de hecho lo han confirmado los propios fiscales cada vez que le ha tocado investigar, hablo de casos de abuso sexual. Nos hemos enterado ayer del caso de una menor, pero de la semana pasada otro caso más, que también se hacerían dos en estos últimos días que se están investigando. El doctor Hernán Granda es el fiscal de la UFI 8 de nuestra ciudad y está en la línea de teléfono con nosotros. ¿Qué tal doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Danilo? Buen día. Yo hacía esta introducción recién, apropiándome un poco de palabras suyas, doctor. Sí, es lo de siempre. Para nosotros desgraciadamente es una asimilación de que vamos a tener causa de abuso sexual en cada turno que tenemos, tenemos hechos graves. El de ayer fue gravísimo por la entidad, por el contexto en el cual se desarrolló y obviamente no vamos a dar las identidades. No, no, por supuesto. Usted lo sabe a eso. Y después hay un hecho que no es mío, que es del doctor Gómez, desde la semana pasada, pero que me voy a abocar igual yo al conocimiento de ese hecho porque el doctor Gómez está de licencia, así que en el día de la fecha yo requerí que nos remitiera en el sumario, pues tomé contacto con eso a través de los funcionarios y vamos a resolver también la otra cuestión con personal de la UFI 9, que es la fiscalía que interviene, pero lo voy a tener que resolver yo. Así que nada, sí, es lo de siempre, digamos, sí. Doctor, cuéntenos sobre el caso puntualmente de ayer. El de ayer es un episodio en el cual una chica entra al hospital, entra con un cuadro de ingesta de pastillas, digamos, hasta ahí no tenía más connotaciones que eso, que también es una situación grave, pero que tenía esa connotación, pero que a una cuñada, esta chica le dice que toma esa decisión porque una pareja ocasional de la madre había abusado de ella sexualmente en horas de la mañana y que esa situación le había producido una crisis, digamos, nerviosa que la llevó a esta ingesta de las pastillas. La persona, esta pareja ocasional de la madre, le digo ocasional porque no sabía ni el apellido de la persona, no es de acá aparentemente, no estaría viviendo acá, así que tengo trabajando la DDI para localizar su paradero. Anoche hicimos revisión médica de la chica, hicimos todo lo que tiene que ver con la recepción de la denuncia, la instancia de la acción penal, mandé a mi funcionaria a la comisaría para entrevistarse con la progenitora a ver si teníamos más datos de quién sería el autor y estamos en la búsqueda de ello para delinear, digamos, cómo seguimos con la causa. Doctor, ¿la chica permanece internada? Estaba hasta hoy porque la iban a dejar ahí por una cuestión de precaución, digamos, no porque corría riesgo su vida, porque eso estaba controlado, pero como había tomado muchas pastillas, querían los médicos auditar, digamos, que estuviera todo bien antes de darle al alza. ¿El hecho fue consumado? Ella, a ver, ayer estaba bajo los efectos de las pastillas, así que no tenemos muchas precisiones. Acabo de hablar con la gente de la comisaría de la mujer, les requerí que, cuando son menores de edad, usted sabe que nosotros no le podemos tomar declaración. Sí, sí, por supuesto. Para tener precisión hay que hacerlo en cámara GESEL, pero uno tiene que tener un panorama, digamos, de alguna manera previo, así que lo que ordené fue que la gente del servicio local tomara contacto con la menor por dos razones. La primera es para plasmar en un acta lo que la niña le refiera, que no es una psicóloga, y ese acta nos va a servir nosotros para orientar qué fue lo que le pasó, y la segunda cuestión para que evalúen también la cuestión de la convivencia con el entorno familiar, porque evidentemente pasan cosas que no deberían pasar en esa lógica. Entonces, está para eso. Cuando tenga el panorama, digamos, bien definitivo, voy a tener el indicio de qué fue lo que pasó. En principio, a la médica, la chica le refirió, cuando fue revisada anoche, que había sido una relación sexual por vía vaginal, la que había sido obligada a tener. Pero no había lesiones, o sea que no hubo resistencia desde ese punto de vista. Doctor, ¿tiene 16 años la víctima? Aproximadamente, sí. ¿Es cierto que la madre conoce a este sujeto a través de las redes sociales? Ese es el dato que nosotros tenemos, sí, sí, sí. Por eso le digo, lo conoce, se citan, tienen ese encuentro, pero para que usted tenga una idea, cuando le requerimos dónde vive, el teléfono, cuál es el apellido, no lo sabía. La importancia de saber quién mete... A ver, cada uno con su vida, obviamente, es de las puertas hacia adentro, dueño de hacer lo que quiera, pero digo, ¿no medimos las consecuencias como en estos casos? Sí, sí, obvio. Por eso yo le digo, lo del servicio local tiene su duele función, evaluar la cuestión de este tipo de cuestiones, que cuando uno tiene una hija menor, un hijo menor, que no importa el sexo, meter a cualquiera en la casa, que viene con la finalidad de tener relaciones sexuales, que usted no lo conoce, la verdad es que hay que tomar más precauciones. Yo le digo, lo del servicio, sin juzgar la vida privada de la gente, que tiene el derecho a hacer lo que les parezca. Sí, sí, por supuesto. Siendo mayores de edad, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero sí, claro, hay que tomar medidas, por lo menos, para evitar este tipo de cuestiones, obvio. Por lo pronto, ¿la madre en este caso queda imputada en la causa? ¿Cómo es dentro del cuadro legal? No, no, porque el episodio no estaría favorecido por la madre, sino que se habría sido un descuido de la madre, que la dejó este hombre ahí en la casa. No es que la madre preparó el terreno, digamos, para que le pase esto a la hija, ¿no? En principio, bueno, hay que ver que surge de la nena, cuando surja el testimonio de la nena a través de este informe que yo le decía al servicio local, volveremos a analizar. Hasta el momento no tenemos nada que nos hable de una responsabilidad de la madre en el episodio, más allá de esta cuestión del ingreso del hombre a la casa, digamos. ¿Se dictará alguna medida preventiva para con la chica? Me refiero, digo, ¿volverá al hogar? ¿Se la trasladará a otro lado? Eso lo determina el servicio local. Eso lo determina el servicio local en coordinación con el asesor de menores incapaces. Si el servicio local detecta una situación de incompatibilidad de la vida de la chica en el entorno familiar, puede tomar una medida de guarda, se llama, y una medida de guarda implica, puede dejarla acá el cuidado de un familiar, puede ponerla en un hogar, puede evaluar un montón de alternativas, o bien dejarla si consideran que el domicilio en el cual estaba viviendo, de alguna manera, la contiene, la puede dejar en la casa. Eso lo evalúa la gente del servicio local junto con el asesor de menores incapaces. Doctor, también usted decía recién que ha tomado una causa que tenía el doctor Vicente Gómez, que viene desde hace ya un tiempo. Hay una causa de la semana pasada, por lo que me indican los funcionarios, porque yo me, cuando, digamos, hoy tomo servicio, digamos, a la mañana temprano, me informan ellos de que muy probablemente estaba viviendo un sumario relacionado con un episodio también de violencia sexual, digamos, para con una nena chiquita. De este sumario yo no le puedo dar más precisiones porque no lo conozco, específicamente no me llamaron a mí cuando ocurrió el episodio y tomo contacto con la noticia ahora y lo que quiero hacer, ni bien llegue el sumario, es leerlo, a ver de qué se trata. Pero a mí la información que me llega al fin de semana es que la nena había sido trasladada a otra localidad donde se habían hecho los primeros peritajes y luego al hospital de aquí de Baradero. No lo sé, no le puedo oyer, digo, no tengo información de esa cuestión porque no era un caso mío. Lo voy a atender ahora solamente en la situación de reemplazo del doctor Gómez. Tampoco, digamos, sabe si el caso está relacionado porque por lo que pudimos nosotros averiguar, digamos, ya había existido una denuncia previa a lo que resultó finalmente la semana pasada donde se había mencionado a otra persona como el posible autor del abuso pero que se habría terminado descubriendo que él mismo habría sido dentro del núcleo familiar, digamos, en la pareja de la madre. No tengo ni el apellido de la persona así que imagínese que no le puedo dar precisión acerca de denuncias anteriores o posteriores. Estoy esperando que venga el sumario para hablar con el funcionario y a ver cómo hacemos. No le puedo dar ninguna precisión. Si el hecho es mío, obviamente lo sé desde el minuto cero y antes de que inclusive llegue la causa a la fiscalía. Pero cuando se trata de un episodio de otra fiscalía me tengo que poner a leer a ver de qué se trata. No hay otra alternativa. No le puedo dar ninguna precisión, Danilo, porque sinceramente no las tengo, además. Quiero reclamar el sumario en forma urgente para leerlo a ver de qué se trata.